señores, buenas noches, pedí la excusa este en vivo estaba programado para las 9 de la noche por razones que siempre se presentan al inicio con la conexión de mi página siempre hay situaciones y por lo visto vamos a tener que cuando vayamos a conectarnos vamos a tener que cuando sea a las 8 decir a las 9 porque nos da mucha brega conectar la página siempre que anunciamos públicamente que vamos a hacer un en vivo inmediatamente para esta hora se me pone difícil la conexión y estamos aquí conectados y este en vivo tiene objetivos fundamentales para nuestra lucha del 30% y los otros aspectos que estamos definiendo en estos momentos vamos a hablar de la nueva agenda nacional la agenda que vamos a impulsar es decir cuáles son los pasos siguientes luego de esta gran manifestación en el día de ayer 16 de agosto fecha en que se conmemoraba el 158 años de la restauración de la restauración de la tercera república liderada por el general gregorio luperon hijo de nicolás a luperon de allá de la novia del atlántico de puerto plata de donde se ha levantado una gran un gran movimiento de la devuelta de mi dinero de puerto plata encabezada por leonel villa y todo un equipo de hombres y mujeres que pertenecen a esa provincia ayer en este encuentro en el que se manifestó el país en medio de amenaza de tormenta en medio de lluvia el pueblo salió a mandar un mensaje contundente que el gobierno como parte y como garante de los fondos de pensiones o del sistema de seguridad social a través del consejo nacional de la seguridad social y como principal deudor debe de llamar la reflexión a sus legisladores que son la mayoría en el senador de la república y que son la mayoría en la cámara de diputados bajar la línea bajar la línea para que voten por este proyecto que en definitiva es la compuerta que tiene que abrirse para lograr entonces una reforma integral todo el que habla de reforma integral a la ley de seguridad social sin la aprobación del 30 por ciento está participando para montarse en la obra en el tren porque que la entrega del 30 por ciento significa mínimamente un pellizco un pellizco a este sistema financiero que se robó que se robó la seguridad social a los banqueros los empresarios que se robaron la seguridad social todo el que hable de reforma la ley de seguridad social si no se refiere al 30 por ciento su lucha no es real porque para llegar a la reforma integral hay que modificar la ley para permitirle a los trabajadores acceder a su fondo de pensión y eso es un mínimo esto no significa ni siquiera el 3 por ciento de lo que nosotros le vamos a quitar con la reforma a la ley de seguridad social y si no ceden si no ceden con el 30 por ciento mucho menos van a ceder con una reforma integral que les reduzca a ellos sus ganancias es una verdad es una verdad entonces hay que montarse hay que montarse en la defensa del 30 por ciento para lograr a partir de ahí abrir la puerta y montando entonces la reforma a la ley de seguridad social hoy este en vivo este es su objetivo plantear las razones por las cuales hay que luchar por el 30 por ciento hoy hemos recibido el apoyo del obispo de la diócesis de la alta gracia en Higüey el obispo Marte el obispo Marte hoy lo vieron en su manifestación en donde expresa textualmente lo voy a leer en donde expresa textualmente el obispo Castro Marte expresa textualmente lo siguiente la demanda del 30 por ciento de AFP para los trabajadores nos parece una causa justa la cual merece el respaldo de la sociedad y no la indiferencia oído bien oído bien el maltrato o el intento de veto por poderes del estado que deben velar por el bien común sus reclamos deben ser escuchados y atendidos de muy gracia al obispo al obispo Jesús Castro Marte quien produjo en la tarde de hoy a las 5 y 59 de la tarde esta declaración a través de su cuenta de tuir y cuando los obispos hablan no hablan por ellos solos este es el obispo de la diócesis de la alterancia de Higüey y está hablando es por la iglesia y ya la iglesia católica asumió también la defensa como es normal porque la iglesia católica asume responsablemente las causas y de igual forma hemos recibido apoyo de muchos de muchos pastores evangélicos de muchas iglesias que nos llaman a diario y nos dan su apoyo pero aquí aquí hay un apoyo que hay un apoyo de la diócesis de la alta gracia que abarca todo un conglomerado de iglesia y que ha asumido esta causa y ha dicho responsablemente la demanda del 30% de AFP para los trabajadores nos parece una justa causa la cual merece el respaldo de la sociedad y no la indiferencia el maltrato o el intento de veto por poderes del estado que deben velar por el bien común atención la clase política atención la clase política porque los reclamos de estos trabajadores deben ser escuchados hoy vamos a trazar la nueva agenda nacional vamos a hablar de los puntos nodales de nuestra lucha y es que el 30% no es solamente la entrega y puntos no el 30% es el impulso del seguro de desempleo de los trabajadores que está contemplado está contemplado en el artículo 51 lo voy a leer de la ley lo voy a leer y recomiendo a todos los trabajadores que tengan la ley que tengan la ley en la mano la ley 87 guión 01 que la lean y la requetelean porque su defensa no la van a asumir no la van a asumir el sector financiero ni los que estudiaron economía ellos no lo van a asumir es el pueblo que va a tener que autoeducarse aunque la ley manda al sistema educativo de la República Dominicana incluir en su currículo la educación de seguridad social y no está entonces nosotros tenemos que educarnos porque la ley que manda que manda al Ministerio de Educación incluir en su programa curricular la enseñanza de seguridad social eso todavía no está como no están muchas cosas entonces miren que dice el artículo 50 transitorio párrafo 2 el Consejo Nacional de Seguridad Social CNSS en coordinación con el gobierno empleadores y trabajadores promoverán en un plazo no mayor de 18 meses la creación del seguro de desempleo y todo lo relativo a la cesantía laboral sin que los trabajadores pierdan sus derechos adquiridos ¿qué significa esto? la aplicación del seguro de desempleo lo enuncia la ley en su artículo 50 párrafo 2 y dice sin que los trabajadores pierdan sus derechos adquiridos y que la cesantía es un derecho adquirido y nosotros presentamos la propuesta presentamos el proyecto de ley del seguro de desempleo y que nosotros queremos con el seguro de desempleo que los trabajadores tengan un respiro cuando son despedidos o son suspendidos por los próximos seis meses con un mínimo de un 70% de su salario cuando usted lo despiden por lo menos que le garanticen seis meses de su sueldo el 70% mínimamente y esto significa parte de esta lucha del 30% pero por ello tenemos que lograr primero el 30% por eso nosotros presentamos la propuesta y la propuesta perimió la dejaron perimir ahí en el Congreso Nacional en esta semana yo voy a reintroducir el proyecto de nuevo porque el proyecto perimió yo sometí el proyecto pero el proyecto lo dejaron perimir o sea ellos lo dejaron perimir y no le dieron respuesta tengo que ver porque son tantas cosas que tengo en la cabeza tengo que ver si lo dejaron perimir entonces el artículo el artículo 50 oigan bien le dio un plazo de 18 meses cuando en el año 2001 miren miren en el año 2001 el 9 de mayo del 2001 cuando fue promulgada a partir de ahí comenzó a correr un plazo de 18 meses mirenlo ahí mirenlo ahí mirenlo ahí párrafo 2 transitorio el consejo nacional de seguridad social en coordinación con el gobierno empleadores y trabajadores promoverán todos los relativos en un plazo no mayor de 18 meses la creación del seguro de desempleo y todos los relativos la cesantía laboral sin que los trabajadores pierdan sus derechos adquiridos la cesantía es un derecho adquirido que no se pierde que no se puede perder entonces este sistema esta complicidad de la clase política con estos empresarios que eliminaron los términos de la seguridad de los términos de justicia social fueron sustituidos por los términos alianzas públicos privadas la clase política nunca debe combinar lo empresarial con lo político porque nosotros los políticos tenemos fines y es perseguir el bien común el bien común dirigir el aparato productivo de la nación la estructura política de la nación ahora el sector empresarial tiene sus propios fines y sus fines son ganar 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 mientras nosotros la clase política nos peleamos para ver quien saca más votos la clase política se pelea para ver quien gana más quien es más rico quien tiene más bienes en las bolsas de valores cuanto ya te tiene uno el último vehículo ellos se pelean fíjense que un político sale por la George Washington por la Lincoln o por la Duarte en un carro deportivo y las críticas le llueven porque el político no está para eso el político no está para retregarle a la gente en la cara lo que tiene entonces empresarios salen y tú ven su selfie con el último yate el último Ferrari la última BW el político no está para eso pero el empresario es en su competencia porque esa es su vida ganar 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 explotar que son dueños de todo entonces esa alianza público-privada lo que va a es a derrengar a terminar de derrengar la clase trabajadora que la tiene ya derrengada a terminar de debar la clase trabajadora entonces nosotros iniciamos con una agenda en esta agenda que impulsa el seguro de desempleo la reforma integral a la ley de seguridad social y la eliminación de todas sus inequidades para impulsarla en los próximos días tenemos un encuentro con el colegio con el colegio de abogados el CAL presidido por su presidente el doctor Zurún Hernández el doctor Zurún Hernández hoy se comunicó con nosotros y es parte de los abogados de nuestra defensa conjuntamente con Vinicio Castillo Selman hijo conjuntamente con Juan Guay Manuel Castro conjuntamente con Rubí Domínguez Francis Severino conjuntamente con Carlos Mesa y todo un equipo el doctor Frank Martínez todo ese equipo que está en mi barra de defensa de abogados conjuntamente con el CAL con el colegio nacional de abogados en los próximos días vamos a anunciar la conformación de un frente nacional de impulso de abogados por el 30% se suma también el colegio de abogados a nivel nacional y con él todas las sesionales de la República Dominicana esta lucha cada día está cogiendo mucho más fuerza en los próximos días eso no pasa eso no pasa de la próxima semana este encuentro con los abogados para anunciar su apoyo a la lucha de los trabajadores a la reforma integral a la ley de seguridad social y a las demandas a las demandas con la presentación de más de 65 mil abogados que van a estar disponibles para defender a los trabajadores en todos los tribunales de la República entonces miren en los próximos días en el próximo en vivo yo le voy a entregar el número de una línea de una línea que ya solicité a la compañía telefónica única y exclusivamente para recoger todas y cada una de las firmas en un libro físico no como lo hicimos en los formularios para anexárselos sino en un libro físico porque como ustedes sabrán todas las firmas se las entregamos al senador Antonio Marte y las firmas que se las llevamos en caja en caja pues todavía el senador Antonio Marte no nos la ha devuelto se las solicitamos él no la ha devuelto entonces vamos a recoger firma en toda la República Dominicana en las plazas públicas vamos a hacer un recorrido nacional vamos a instalar un campamento en pueblo por pueblo para que todo el país se exprese filmando el libro así como hicimos con el 4% lo vamos a hacer ahora por el 30% en todas las plazas del país vamos a recoger firma vamos a colocar un campamento todos los activistas todos los activistas tienen que activarse provincia por provincia municipio por municipio porque vamos a recorrer todos los municipios de la República Dominicana recogiendo las firmas de los trabajadores tenemos movilizaciones en todas las AFP de la República Dominicana tenemos marchas por encima de los elevados de Santo Domingo eso lo vamos a avisar tenemos manifestaciones por los túneles de Santo Domingo vamos a parar del tránsito es que tienen que escucharnos que no bombardeen pero tienen que escucharnos no nos quieren escuchar entonces ellos tienen que escucharnos y cada día se van a sumar más gente hoy se pronuncia el obispo de la diócesis de la alta gracia en Iguéy Jesús Castro Martínez Martes y con él toda la iglesia católica y ustedes lo van a ver los próximos días como van a comenzar todos pronunciarse a favor de esta lucha porque es una lucha justa ayer la crucifixión nuestra es lo que significa 15 meses crucificado el pueblo cargando una cruz pesada una cruz pesada de hambre de inequidad de este sistema entonces es por ello que iniciamos una nueva jornada y una nueva agenda esta agenda que abarca recorrido por todos los municipios y circuncriciones vamos a ir a todas las zonas francas a recoger las firmas a todos los industriales donde quiera que haya un trabajador vamos a entrar a recoger las firmas entonces en este recorrido que vamos a hacer del pueblo por pueblo nosotros necesitamos que los sindicatos locales se expresen se manifiesten en esta colección de firma los en vivo oído bien los activistas los en vivo lo vamos a hacer ahora más recurrente porque todas todas las manifestaciones las vamos a anunciar en el en vivo todas las visitas que vamos a hacer por pueblo lo vamos a anunciar en lo en vivo vamos a hacer manifestaciones locales y al mismo tiempo vamos a recoger las firmas en los próximos días voy a presentar la agenda con su fecha con su fecha cuando vamos cuando vamos a ir a la región cibao cuando vamos a estar en la región del este cuando vamos al sur y todo lo vamos a hacer en las plazas públicas en las plazas públicas lo vamos a hacer por el 30% por la eliminación de este sistema de fondos de pensiones y el establecimiento de un nuevo sistema de reparto de carácter social no lucrativo que nos va a permitir ahorrarnos más de 156 mil millones de pesos que si no eliminamos este sistema van a caer en el bolsillo de los administradores del fondo de pensiones por ser simple intermediario entre trabajadores y el estado que ha tomado el 81% estos recursos y que le cobra impuestos a los trabajadores para pagarle a la sala de FP el dinero del trabajador que le prestó al estado y luego le dicen que su dinero creció ay como no va a crecer si mi dinero te lo entrego a ti y tu se lo entregas al estado y yo le pago al estado los intereses para que te lo pague a ti y después tu me dices que mi dinero creció voy al banco a buscar un préstamo para comprar una casita y el banco me dice que yo no aplico con un millón de pesos en el banco en mi cuenta de FP que lo tienes tu mismo banco popular porque eres el dueño de FP popular que lo tienes tu mismo siembra que eres el mismo dueño del VHD o crecer de la escosa o el banco reserva que tiene mi dinero me dice que yo no aplico pero va una constructora y le pide un préstamo al banco el banco se lo presta y tengo que ir el banco a financiar una casa a la constructora que construyó un edificio con mi cuarto con el dinero de los trabajadores y ahora me dicen a mi que yo no aplico tu con mi dinero en el banco entonces vamos a luchar por eliminaciones de inequidad y para lograrlo es contra viento marea trueno no podemos tener miedo que nos lleve el diluvio pero no que nos mate el hambre y la cobaldía en la casa no que nos mate la cobaldía en la casa no que nos mate el hambre en la casa vamos a salir a luchar como soldados valientes como quisqueyanos valientes que somos vamos a defender la seguridad social vamos a reivindicarla vamos a entregársela otra vez a los trabajadores al pueblo porque si las AFP son tan buenas ¿por qué los diputados no tenemos una AFP? ¿por qué los senadores no tienen una AFP? ¿por qué los jueces no tienen una AFP? ¿por qué los médicos no tienen una AFP? ¿por qué los profesores no tienen una AFP? ¿por qué las Fuerzas Armadas no tienen una AFP? ¿por qué el gobierno central a través de Hacienda y la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones no la convierten en una AFP? ¡ajá! esa no pero la clase media la clase media la que carga con todo en este país bajo la complicidad de la clase política con ese sector empresarial esa sí esa sí tiene que mantener el obusto y las ambiciones a esta clase voraz de empresarios que son enemigos del pueblo hay o sí el pueblo sí tiene que cargar y ustedes lo vieron ayer ahí ¿dónde colocaron la valla? en la independencia sus señores allí fueron frente al Congreso estuvo allí el expresidente Leónel Fernández rechazando la reforma constitucional y yo estuve ahí con el expresidente Fernández y esto no ocurrió a él no le pusieron esa valla allí fue el presidente de la república Luis Abinader cuando no era presidente y yo estuve ahí con él y no le pusieron esa valla allí fueron los que promueven el aborto las tres causales y ese grupo junto con Farid Raful se instalaron dos meses tres meses tanto en el Palacio Nacional Presidencial como en el Congreso y cuando dio su voluntad se fueron de ahí con un campamento y nadie nadie lo desalojó bueno un día duró un altercado pero fue porque tenían uno bruno asunto ahí que tenían de de algo de ustedes saben algún estimulante que todos vimos que fue lo que pasó allí que no quiero entrar en ese detalle entonces allí fueron todos los cañeros allí fue la barrigor allí fueron todos a protestar y a ninguno le pusieron una valla como nos lo ponen a nosotros a 700 metros a 1000 metros del lugar entonces es que ¿cuántos efectivos policiales? ¿cuántos policías? ¿cuántos agentes de la Policía Nacional movidos por este pulpo económico que lo tiene todo y que no es posible que se sigan chupando al pueblo de manera que en los próximos días presentamos el calendario de movilizaciones pueblo por pueblo vamos a recoger firmas para llevar al Congreso Nacional un millón de firmas es un millón de firmas que vamos a recoger un millón de firmas por el 30% y por la reforma a la ley de seguridad social por la reforma a la ley de seguridad social y una autorización expresa al colegio de abogado alcalde para que demande la inconstitucionalidad de esta desgracia de ley de seguridad social vamos a apoderar alcalde y sus 75.000 abogados para que representen a los trabajadores y esto será en los próximos días en una jornada de prensa que la vamos a hacer con elcalde con su presidente Surún Hernández y toda la dirección nacional y sucesionales que van a asumir esta lucha responsablemente de los trabajadores vamos a autorizarle alcalde que demande la inconstitucionalidad y ya hay otros ya hay otros ciudadanos que están trabajando también vamos a incubar 20, 30 demandas en los tribunales administrativos en el constitucional en el constitucional para demandar la inconstitucionalidad de esta ley una acción colectiva no para la entrega del 30% no porque la entrega del 30% se logra con la modificación a la ley pedir la inconstitucionalidad de esta ley es una cosa y pedir el 30% es otra cosa el 30% se va a resolver en el Congreso Nacional es una modificación porque que la ley no prevé este desembolso la ley prevé el desembolso para pensiones por discapacidad por vejez por desocupación o por sobrevivencia pero no por asuntos de estado de emergencia por eso es el proyecto ahora bien el poder que le vamos a entregar al alcalde al colegio de abogados de la República Dominicana es para que con todos sus abogados demanden la inconstitucionalidad en una acción en una acción de amparo colectivo de inconstitucionalidad de la ley por lo que es el veto las decisiones son por mayoría no por un veto como van a tener un veto en la ley que impide que se tomen decisiones fíjense que el seguro de desempleo del gobierno los empresarios y los trabajadores tienen que poder ser de acuerdo para ponerlo en práctica eso es una inconstitucionalidad o sea no es posible que por un veto de uno no se hagan la cosa entonces el Congreso Nacional si Pedro Bustillo se opone no se va a hacer nada no, eso no es así y eso es lo que ocurre eso es lo que ocurre en esta ley de seguridad social que si uno si uno de las mesas tripartistas se para uno un solo no dono un solo se cae todo no se puede hacer nada entonces hay que ir por ahí inconstitucionalidad de este sistema de inequidad de esta desgracia en perjuicio del pueblo iniciamos un millón de firmas pero lo vamos a hacer en un libro en un libro y eso es la próxima semana ya la próxima semana estamos en las calles recogiendo las firmas pueblo por pueblo yo voy a ir de 8 de la mañana a 6 de la tarde pueblo por pueblo con los libros lo vamos a hacer en regiones de manera simultánea para la región del Cibao para cada provincia un libro para la región del este para cada provincia un libro esto lo vamos a hacer en tres fines de semana en dos fines de semana uno en el sur uno aquí en el este y uno en la región del Cibao y uno para la capital de 8 a 6 de la tarde en la plaza pública allá en la capital lo vamos a hacer en el altar de la patria en el parque independencia ahí vamos a recoger toda la firma o lo vamos a hacer frente al congreso nacional con un campamento con un campamento vamos a ir vamos a ir vamos a ir a todas AFP vamos a vamos a subir por los elevados vamos a entrar por los túneles vamos a hacer de todo vamos a hacer de todo para reclamar la entrega del 30% y la reforma a la ley de seguridad social la eliminación de ese catálogo el traspaso de todos los empleados públicos al Senasa y que el Senasa funcione porque estas empresas ARS las tienen comprimidas en el interior del país y la gente va con el seguro Senasa a una clínica en el interior y le dicen que eso no funciona cuando este es el mejor seguro en la capital el Senasa te autoriza en el Santo Domingo te hacen los procedimientos sin tener que autorizarlo con el la ARS hay que hay que esperar que lo autorice entonces todos los empleados públicos dice la ley pertenece en el Senasa para fortalecer el Senasa que ese es el seguro del Estado Dominicano que en principio usted iba con este seguro y hasta un procedimiento completo de brecha y frenillo descubría 100% ajá pero esta gente vio lo que se opusieron entonces hay que volver de nuevo a la seguridad social a la construcción donde 20 hospitales como tenía como tenía ante el trabajador el Instituto Dominicano de Seguro Social para los trabajadores que tenían que tenían sus propios hospitales ahora no tú sales de este sistema y nada más te embromate entonces vamos a prepararnos porque ellos están pensando que esta lucha es un juego y esta lucha no es un juego esta lucha no es un juego ellos están equivocados y ayer le dimos una demostración de que nosotros no estamos jugando nosotros no estamos jugando ayer mandamos un mensaje contundente y si fuimos bajo una tormenta bajo el sol ahí estaremos no importa lo que pase nosotros vamos a luchar hasta el final hasta la eliminación de esta inequidad hasta la eliminación de las AFP y de las ADS entonces nosotros hoy hemos anunciado los en vivo lo vamos a hacer más frecuente vamos a hacer más frecuente porque vamos a estar hablando todos los detalles en cada en vivo ya hoy tenemos 34 minutos los en vivo lo vamos a hacer más frecuente pero van a ser más cortos de 15 no más de 15 20 minutos solamente para orientar pero hoy como fue un primer en vivo de orientación le dije que vamos a tener una línea telefónica 24 7 ahí con un teléfono una secretaria con un teléfono en la mano que cuando respondo le va a decir 30% no más AFP cuando usted marque esa línea le va a decir 30% no más AFP dígame que le escucho ah nosotros somos de los alcarrizos queremos que traigan el libro aquí y que y que vengan a juramentar un movimiento de trabajadores que se una a la lucha todo lo que tenga un movimiento en la república dominicana se va a comunicar en esa línea porque la clase sindical nos abandonó no tenemos sindicato de los que están sentados en la mesa tripartita hay muchos sindicatos el de mercancil que tenía Pablo de la rosa Francisco y otros pero estos sindicatos Gabriel del Río Pablo Pepe Abreu el otro Jacobo eso nos abandonaron entonces vamos a organizar movimientos en toda la república dominicana de manera de manera que vamos a prepararnos para que salgamos con éxito de esta lucha que apenas ha comenzado ayer fue el inicio de una nueva etapa de esta lucha señoras y señores trabajadores y trabajadoras preparémonos porque en los próximos días vienen nuevas batallas el Congreso Nacional la Comisión Especial de Amado Díaz tiene que rendir el informe porque ya tiene más de 100 días con este proyecto y el reglamento dice 30 días Amado Díaz el reglamento dice 30 días ya tiene 101 días 101 días con el proyecto y no termina de entregar vamos a esperar que en esta semana esa comisión se reúna y que no sea como la comisión de disciplina que bajo la influencia de la SABP ha tomado una decisión única en la historia del Congreso Nacional se me está juzgando se me ha condenado por convocar la manifestación de frente al Congreso dice el presidente de la comisión y esa comisión que esas no son actividades propias de un legislador se me va a decir a mí cuáles son mis responsabilidades cuando es un diputado que acaba de llegar por la ola yo un diputado reelecto tres veces más votado en mi provincia él acaba de llegar por la ola y me va a decir a mí que yo tengo que hacer en el Congreso para defender mi pueblo para defender mi gente entonces él él es el que tiene que ponerse el presidente de la comisión de disciplina y toda esa comisión en lo suyo a representar a los trabajadores a representar al pueblo porque ellos dicen que son representantes del pueblo señoras y señores preparémonos para recoger un millón de firmas y para juramentar en toda la República Dominicana todos los movimientos iglesias que se quieran incorporar todo el que quiera participar en sumarse en la lucha a partir del próximo en vivo le voy a entregar el número la línea telefónica que ustedes van a marcar para registrarse y nosotros nos vamos a trasladar a toda la República si nos llaman a un concilio allá vamos a ir si nos llaman de zona franca allá vamos a ir si nos llaman de una zona industrial allá vamos a ir si nos llaman de un sindicato allá vamos a ir donde nos llamen allí vamos a ir con el libro a recoger la firma y a juramentarlo preparémonos porque lo que viene es grande para esta revolución a favor del 30% y a favor de la reforma integral a la ley de seguridad social que no será posible ni seguro de desempleo ni reforma a la ley de seguridad social si no hay 30% todo el que está reclamando reforma integral si no apoya el 30% está arando en el desierto está arando en el desierto quiero agradecer a mi amigo Rafa Antún que vino de Miami a respaldar esta lucha y que estaba ahí con nosotros los diputados Sadoki Duarte que se integraron al final a la manifestación al diputado Molín que se integró de Puerto Plata también con nosotros a todos los diputados que nos respaldaron que nos apoyaron en esta lucha mi agradecimiento eterno por este gran respaldo ustedes lo vieron ahí que mandaron sus cartelones con su gente y desfilaron junto con nosotros todos ellos mi gratitud por su apoyo gracias y gracias a cada trabajador que se desplazó en medio de la lluvia de manera titánica para abrazar esta lucha esta causa del pueblo de los trabajadores señores bendiciones y nos vemos en un próximo en vivo para seguir trazando la pauta de esta lucha la lucha del pueblo la lucha por la reforma a la ley de seguridad social y por la entrega del 30% y la eliminación de esta inequidad y volver a la justicia la vuelta a la justicia social y el rechazo a la alianza público-privada que lo que pretende terminar debe cuartizar el estado dominicano bendiciones y Gracias.